¿Qué onda gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Soy Ezequiel Barano, músico, productor y profesor de música y hoy tenemos un video nuevo acá con el frío de julio en el que vamos a analizar rápidamente un tema que salió hace muy poquito que es Idgiran y Paulo Londra, Nothing of You. No tenía pensado analizarlo pero me dijeron, che Ezequiel, hacete un video analizando este tema, boludo. Y la verdad que como Paulo Londra ya estuvo en el canal y Idgiran también, dije bueno dale vamos a analizarlo, vamos a escuchar a ver qué onda este tema así que lo tengo acá para verlo, como saben no puedo poner más de 7 segundos del video ni del tema ni nada porque me salta copyright, así que les aconsejo que vayan, escuchen el tema y después vengan a ver el video, igual tienen el link acá abajo del video original. Así que sin más vamos a escucharlo. Ya el tema arrancó con un teclado, un teclado que hace como una especie de sonido como medio de no sé, ponele, ponele, que es como una especie de clarinete o algo así Algo así, a ver, vamos a buscar lo que sea la, vamos a sacar en qué tonalidad está Bien, está en do menor el tema. Y ahí arrancó a cantar Idgiran, justo lo pausé, vamos a ver cómo sigue esto. Bien, ya algo que me gusta como arrancó es que cuando empieza a cantar Idgiran automáticamente ese... Esa especie de riff, que es más o menos parecido a eso, automáticamente pasa por un filtro entonces cuando entra la voz, se filtra eso y hace que destaque más la voz sin bajarle volumen ni modificar nada, solamente poniéndole un ecualizador Bien, ahí arrancó como el... Me gusta la melo, la voz de Idgiran siempre es súper, súper calma, me encanta Y cuando empezó con el... Ahí arrancó el beat Y es un beat de kicks y palmas y eso está bueno, me gusta A ver, se sumó una voz octavando la voz arriba Algo así, ¿no? Y aparte se sumó el bajo Bien, me encanta esa especie como de... Pasó una especie de estribillo que es como... Está re buena la melodía esa Y es súper en la onda de Idgiran y súper en la onda como de Justin Bieber Medio en la onda de Bruno Mars, esa onda medio pop yankee Que suena de perlas Ahí hizo un corte para pasar Que es como el estribillo Y en esa parte se sumaron como muchas voces Y creo que hasta hay un teclado doblando la voz Pareciera... Pareciera que él hubiera cantado solo una vez I was rolling on something O I was rolling on something Y con un vocoder hubieran octavado la voz hasta dos octavas más grave O capaz hasta una de arriba Y ahí arranca todo de vuelta ese riff que es re sencillito Algo así Y es re sencillo y re efectivo O sea, no está usando grandes cosas No está metiendo grandes acordes No está metiendo grandes instrumentos Hasta ahora yo solamente escucho tres instrumentos Ese tecladito, el bajo y el beat O sea, no más que eso Lo único que sí se le sumó al beat Es un hi-ha haciéndose mi corchea Que es como que nos empieza a dar un indicio medio de trap Porque como saben el trap tiene esos Que los va variando, ¿no? Pero acá todavía no lo está variando Acá solamente está haciendo Ahí Se sumaron como unos coros Como otro instrumento más, ¿no? Como un colchón de voces Suena lindo, me gusta Me gusta como suena, ¿eh? Está muy rico este beat Vamos a seguir escuchando a ver qué onda Y ahí entró Ahí entró el buen Paulo Con un repique Con un repique como de redoblante Y ahí arrancó Ahora vamos a escuchar a ver qué tiene para decirnos Creo que supongo que lo que va a hacer Es más que nada rapear No sé si va a cantar en el estribillo o algo Pero bueno, vamos a ver qué onda Ahí ya hay algo que no me gusta Porque dice Desde que salimos por la tarde los dos A besarnos los dos Hasta hacer el amor No me gusta que anime dos con dos Eso me parece un error gramatical muy choto Va, gramatical no, pero es como No sé, es como una mierda Dale, viejo Estás cantando con él Giran, esmerate un poco No vas a tener otra frase para decir Desde que salimos por la tarde los dos A besarnos, no sé qué Hasta hacer el amor No sé, pero búscatela Porque la verdad que eso de que rime dos con dos Es una chanteada, me parece Bueno, ahí pasó creo No me gusta la forma en la que está rapeando Paulo Londra Me parece que es poco creativa Porque es como que está haciendo todas rimas iguales Está rimando todo el tiempo con Yon Yon, Yon, Yon Pero con rimas como Consonantes todo el tiempo Y es como A veces queda bien y a veces no Porque es como Parecemos ficción cuando estramos en acción Esta peli de amor no se puede acabar Es como medio raro, digamos Y ponele tiene una parte en la que no rima Lo que dice con lo que está diciendo No sé Es como que podría haberse esmerado más Pareciera que estuviera hecho como medio A las apuradas Me gusta esta parte en la que hace Pero hoy nos vemos Y me mata Que eso es que es lo que te gusta Y te atrapa Que hoy nos vemos en mi casa Y sé que no te vas a soltar Está buena esa parte Eso sí me gustó mucho Te voy a soltar Miren, el estribillo está re bueno Es como super, super It's Sheeran O sea, tiene toda la onda de él Es muy Shape of You Tiene super esa onda Está muy bien Ah bueno, ahí pasó otro rap Que supongo que será este Dave Que no sé quién es este sujeto Pero tiene voz de negro Así que seguramente debe ser negro Sí es negro, mira Negro Muy capo Me gusta Me gusta Bien Es loco porque este Dave Está como rapeando Pero como tirando palabras en spanglish I'm a fashionista De Casanova Bueno, Casanova no Pero tiene como palabras No sé No sé qué dijo Pero es muy loco eso Me parece que está bueno Nada, eso Muy loco Bien Ahí pasó una parte En la que se quedó Como con un Que está re bueno Como que hace un doble tiempo De lo que venía sonando Con una especie Como de colchón Medio electrónico Y llega de vuelta Al estribillo Sí señor Bueno, ahí terminó el tema El tema me gustó Suena como muy fresco Muy sencillito aparte Como que no tiene A ver, ¿cómo explicarlo? El tema suena bien Sin tener que dar Un montón de cosas Es como que el tema es simple Tiene elementos simples Digamos Un bajo que es bastante simple Un beat que es bastante sencillo Que no No es Súper sorprendente La verdad Y Estos colchoncitos En los estribillos Juegan mucho Con las voces Que entran y salen Con los colchones de voces Y eso Con las onomatopeyas Cuando dice Oh my friend No sé qué dice Que no paran de llamarme Por teléfono Y se escucha un Prr Todo el tiempo Cada vez que lo hace Y esas cosas Digamos Pablo Londra Queda bien En este tema Es como Como que suena bien Creo que Viene Viene como parte De esta movida Que tienen los Los anglosajones De cada vez Meterse más Con la música Latinoamericana Y está bueno Me gusta Que los latinoamericanos Seamos reconocidos En el mundo Ni hablar Pablo Londra Que es un músico argentino Que hace música urbana Que es cordobés Me parece Genial Que Pablo Londra Este ocupando este lugar Y que tenga este reconocimiento En el mundo La verdad Orgulloso Creo que Pablo Londra Igual podría haberse Esperado más En lo que hizo Creo que no es lo mejor Que ha hecho él Pero no está malo Igual Y bueno Nada No sé qué más decirles La verdad que Está bueno el tema Creo que está muy piola Y No sé si es que está por sacar O ya sacó un disco En el que colabora Con un montón de gente Eso es re zarpado Me re gustan esas cosas Y bueno Nada La verdad Buen tema Y orgulloso De que haya un argentino Liderando las listas Loco Eso siempre Siempre está bueno Así que nada Si les gustó este video Le dan like Se suscriben Me siguen en mis redes sociales Y Le dan a la campanita Para no perderse de nada Y nos vemos el miércoles En un directo Los miércoles a la noche Hacemos directo Hablando Escuchando música Cantando Y no se lo pueden perder Y Si no Nos vemos en el próximo video Te mando un abrazo grande Chau 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 chau